¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo, mi nombre es Alexander Vargas y esta es la Lenovo Yoga Slim 6i Una propuesta bastante interesante si eres creador de contenido, si eres estudiante o bien buscas una laptop accesible entre comillas Compacta, ligera, muy ligera y sobre todo que sea potente, así que en esta ocasión te cuento lo más importante Y bien, si te parece comencemos como siempre por hablar del diseño, ya que encontramos algunos elementos interesantes y sobre todo diferentes Vamos a comenzar a hablar del grosso, que es de 14.9 milímetros, por lo cual nos asegura tener una opción de verdad muy compacta Y que la puedas llevar prácticamente a cualquier lado, además tendrá un peso de 1.31 kilogramos En serio, es súper ligerita, por lo que la vas a poder llevar a cualquier lado Es un aspecto que como puedes ver, me ha gustado muchísimo, literal la estuve llevando a la escuela La que llevaba a alguna cafetería para editar algunos videos Y en serio, no sabes lo mucho que agradezco tener en mi mochila una laptop compacta Porque de repente estar cargando todo el día con una laptop pesada es un poco complicado Pero bueno, en cuestión de diseño realmente me ha gustado En el lateral izquierdo encontramos una salida HDMI junto con dos entradas USB tipo C En el lateral derecho vamos a encontrar el botón de power junto con una entrada 3.5 para audífonos o micrófono Y también un puerto USB tipo A Y bien, pasemos ahora con su pantalla Su gran pantalla, como pueden ver, que en este caso será un panel IPS de 2.2K De 14 pulgadas y 60 Hz en su tasa de actualización Con una relación de aspecto 16 a 10 sin soporte táctil evidentemente Pero cura al 100% del sRGB y alcanza hasta los 300 nits Por lo que como pueden ver en cuestión de brillo, ángulos de visión está demasiado bien Además de los ángulos que te ofrece esta pantalla será ideal para exteriores Y que no tengas problemas de estar trabajando en diferentes locaciones Realmente es una pantalla que va a cumplir en todos los aspectos y me ha gustado mucho Un poco más arriba podemos observar este añadido que me ha gustado bastante en cuestión de privacidad Que es la cámara, que simplemente podemos activar o desactivar la visualización justamente del lente Para que en privacidad esté 100% seguro Hablando ahora del teclado, como pueden ver será retroiluminado Un aspecto que es importantísimo al momento de estar trabajando en la noche En cuestión de sonido, esta laptop no se queda para nada atrás Tendremos la certificación de Dolby Atmos Por lo que tendremos la seguridad de que tendremos una excelente calidad de sonido Además de que los altavoces están en la parte frontal, son dos como pueden ver Así que muy bien en este aspecto, me parece que cumple generalmente en cuestión de sonido Hablando ahora de la autonomía, encontraremos una batería de 65W con carga rápida Un punto muy importante en una laptop que seguramente tienes que considerar Con una autonomía o rendimiento de hasta 10 horas Lo cual será suficiente para una jornada totalmente Dándole un rendimiento un poco más exigente Será unas 8 horas aproximadamente Pero no está nada mal Realmente para estar editando o tener al menos programas de edición Generalmente te va a dar un buen rendimiento para poder llegar justo a conectarla Y que no te tengas que preocupar de nada Además ya en cualquier lado podemos enchufarla Y con ayuda de su carga rápida todo será más eficaz en este aspecto Así que bastante bien por la batería Es momento de hablar de uno de sus puntos más interesantes e importantes El rendimiento y el corazón de esta laptop Donde encontraremos un procesador Intel Core i5 de décima tercera generación Con gráficos integrados de 12 núcleos Con 16 GB de memoria RAM DDR5 Así como un almacenamiento de 521 GB Esta será la configuración necesaria que vas a ocupar para tu día a día Tanto para la escuela como para el trabajo Aplicaciones cotidianas o en este caso software por parte de Microsoft O también de Adobe lo vas a poder correr sin ningún problema En cuestión de diseño no está nada mal Photoshop va a ir más que sobrado Por lo que si también estás estudiando diseño gráfico Esta puede ser una interesante elección Va a poder cargar el render sin ningún problema Realmente en ese aspecto también me gustó Puede editar videos en 4K sin ninguna complicación Esto si esta laptop no está pensada para gaming Ni por la disipación de calor que tiene el rendimiento El procesador Así que si tu interés es juegos, es darle un uso mucho más gaming o profesional Creo que puedes irte por otra opción Y bueno uno de los puntos por los cuales compras una laptop es el diseño y la portabilidad Que te la puedas llevar a la escuela, que te la puedas llevar a cualquier lado Sin ninguna complicación Así que de verdad esta Lenovo Yoga Slim 6i Es súper portátil, súper ligerita Y te la puedes llevar a todos lados como puedes ver Sin ningún problema Es bastante portátil Y pues nada es algo que se agradece Al final del día tener una laptop muy grande o muy pesada Es complicado Y tener una opción ligerita Y que cumple en cuestión de rendimiento se agradece un montón Y bien finalmente pasemos con el precio y las conclusiones Que es de nada más y nada menos Que de $19,999 pesos mexicanos En la página oficial de Lenovo Que de verdad por todas las características que tiene Y sobre todo su diseño no está nada mal Déjame en los comentarios ¿Tú qué opinas? Si has tenido alguna laptop de Lenovo Déjamelo también aquí abajo Y disculpa si en esta parte el audio no es lo mejor posible Pero quería grabar esto un poco más uno a uno más real Y que como pueden ver Te la puedes llevar prácticamente a cualquier lado De una manera bastante cómoda Así que pues nada Todo todo déjamelo por aquí abajo en los comentarios Y realmente recomiendo mucho esta laptop En todos los sentidos me parece Una opción muy equilibrada En cuestión de rendimiento también cumple Y me parece que es una buena opción para estudiantes Y pues nada ahora sí Esto ha sido todo por mi parte Muchísimas gracias Hasta luego Bye